Si crees que todo cuanto has escuchado No tiene contigo nada que ver Estás amigo equivocado Para que haber, para que haber Todos soñamos con ser Un caballero y tener Algo por lo que luchar Y un amor que defender Si tienes un ideal o un principio Prefiéndelo y hacerla dar Alguien escribió que la vida es sueño Y los sueños, sueños son Cada vez como el mar Sé noble porque al final Esta vida llevará Tu libertad La vida es sueño 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 Oh, muy loco que te ganó Mantente firme Mantente en pie Buscar un sitio Encontrarte a ti mismo Es tu visión, es la razón Grita en el cielo que no Quieres ser solo uno más Hachas, castilla y el sol Tu caminar guiarán Grita en el cielo que no Quieres ser solo uno más Hachas, castilla y el sol Tu caminar guiarán 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 Tu caminar guiarán